y bienvenido a este canal de WIIN Vlogs Bueno mis queridos Kim Kireners seguimos con la bonita remodelación de este cuarto y bueno Kim Kireners como podrán ver la pared del fondo es blanca lo cual era la idea principal pero pues ya terminada no me gustó como se ve, se ve demasiado aburrido Y este cuarto tiene que ser como yo, bien divertido, bien único, bien original La idea es que quede algo como lo que les voy a estar mostrando aquí en la imagen No creo que sea bastante difícil de hacer, pues nada más son unos triángulos, ni modo que no nos salga Así que el día de hoy, Kinkirines, les voy a enseñar cómo darle un toque diferente a la pared de su cuarto Para que cuando entre no se vea tan blanca, tan pálida, tan aburrida, ¿no? Bueno, Kinkirines, lo primero que voy a hacer es ponerle cinta al techo para que no se manchen Porque como les mostré en la imagen, la parte de ahí va a llevar un color oscuro y el techo pues es blanco Bueno, Kinkirines, ya terminé de poner la cinta en el techo Ahora lo que sigue es poner las líneas así Para formar los triángulos Y bueno, Kinkirines, después de unos cuantos minutos y mucho sudor ya quedó plasmada ahí la cinta De las formas que vamos a pintar Es hora de empezar Como ven, Kinkirines, ahí va quedando poco a poquito Esas imperfecciones se van a borrar pues cuando quitemos la cinta Y ahora sigue pintar la pared de este lado del segundo color Hace rato cometí el grandísimo error de empezar a pintar con el rodillo Y lo que voy a hacer ahora, Kinkirines, pues es empezar con la brocha Para dar primero el delineado y ya más rápido con el rodillo pues le doy en todas las partes faltantes ¡Tarán! ¿Qué tal Kinkirines? Ya ahí va quedando Ya nada más falta que se seque un poquito el segundo triángulo para darle otra pasada para que quede al 100 Chequen, chequen que bonito se está viendo ahí al fondo Bueno, Kinkirines, ya le doy una segunda pasada al segundo triángulo Y en lo que se seca bien voy a quitar las cintas de los otros lados Porque una vez me pasó que las dejé demasiado tiempo Que la cinta absorbió el color y pues se manchó todo Así que no quiero que me vuelva a pasar eso Ahí arriba se manchó un poquito pero no pasa nada Le pasamos blanco y se arregla Y bueno, Kinkirines, por fin llegó el momento, la verdad El momento de quitar las cintas, a ver si quedó bien, a ver si quedó mal Y que vamos a tener que arreglar Kinkirines, hasta el momento todo va bien ¡Vean qué perfección! ¡No, no, 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 no! Kinkirines, aquí sí vamos a tener un problema porque hace rato se me escurrió la pintura Chequen, ahí, aquí hace rato se me escurrió la pintura Pero nada, que no se pueda arreglar, pues, pasándole el color blanco, ¿no? Chequen, ahí quedó ya terminado No quedó tan perfecto como yo quería porque esta cinta es medio chafa Y según es buena porque la compré en la tienda ahí en comer Pero se escurrió un poquito, chequen, pero se escurrió un poquito Pero realmente quedó muy bien Bueno, Kinkirines, necesito esperar que seque la pintura Para solucionar esos pequeños detalles de pintura Que ya les enseñé, pero chequen la perspectiva O sea, se ve genial, me gustó muy bien como quedó Y ese detalle que no venía en la imagen que les mostré Esa línea blanca hace que se vea aún más chido Y bueno, mis queridos Kinkirines, como siempre Espero que este video los haya motivado a que hagan algo diferente En su cuarto, pues, para que se sientan a gusto Ese es su espacio, tienen que sentirse cómodos Y la verdad, me gustó bastante el resultado final Ya cuando le dé los detalles va a quedar, uff, mejor Pero está increíble Y bueno, Kinkirines, como siempre, espero les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir, pueden comentar en la parte de abajo Que les pareció, le pueden dar manita arriba Y bueno, nos vemos en el siguiente video Ejele, ejele Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!